Por favor David Agregame yo, te echo uno pa uno lo que quieras hacer, por favor Te quiero hacer un uno pa uno David, tío Te amo, tío David, yo te quiero hacer un uno pa uno, tío Y a ver si quieres conectar al ramo, tío Por favor David No estoy viviendo, David, por favor David, yo no te mato Estoy viviendo, tío No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Por favor David, si me manda la solicitud No hace que... Madre mía No, mi tío, mi tío, párate No, me han matado, tío No, me han matado, tío No No, no te vayas David, por favor No, no te vayas David, por favor No, no, no Yo no aspere Ah Aaaaah, aaaah, aaaah Aaaaaah Jajaja Hustia, me pongo Me lo saldre tío, macho Pues que grande eres David por favor Ya, por favor, está bien, está bueno Tío, me la hagáis, tío A ver, no creo ¡Halo! ¿A David, madrera? ¿A ti? ¿A David? ¡Oh, que me ha mandado! ¡No! ¡Tengo todo el espacio! ¡No te amas, David! ¡Tengo todo el espacio, Dios! ¡Uff! ¡Que grande eres, David! ¿Me está o no? ¡Pero que ha pasado! ¡Pff! ¡Ya me ha matado! ¡Pff! 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 ¡Me ha matado con la lijera, tío! ¡Pff! Yo de repente veo a un master y lo leo y me sonaba algo ¡Pff! 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 ¡Pft! ¡Pff! ¡Pft! ¡Pff! ¡Y me pone que vas! Que vas, need to the tinkel. Sí, porque uno se suicida.